¿Qué es la herramienta de documental? Las dos herramientas, lo que normalmente entendemos como documental y lo que normalmente entendemos por ficción, tienen como un conjunto de dispositivos que perfectamente pueden ser cruzados, que perfectamente pueden ser puestos en disposición de encuentros unos con otros. ¿Vos vas a venir? Ah, no venís, boludo, pero recién ahora me lo decís. Ah, no entiendo nada, ahora me dejan los dos de cara. Bueno, pero así no se hacen las cosas, boludo, ya sabés bien. Solo quedas a mí Y no hay nada para ver afuera ¿Son novios vos con el Mati? ¿Con Mati? No, no, yo lo encontré acá. Ah, me parecía que era novio, ¿cómo se trataban? No, no, pasa que yo en realidad vine sola y él también estaba solo porque su novia o socia, no sé bien. Me parece que lo reclavó y yo me lo crucé. Me pidió que le dé una mano con un par de cosas y le había que hacer las entrevistas sola y esa historia. No, 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 yo lo he quedado. ¡Suscríbete!